Hola chicos aquí Sebas Ayrton y bienvenidos a otro vídeo de The Legend of Zelda Breath of the Wild En el episodio pasado empezamos nuestra aventura despertamos en un lugar misterioso del que no sabíamos nada y exploramos el templo del tiempo que me hubiera gustado ver más de él siendo que solo jugué... las únicas de las que he jugado son Nocarina, Mayora y Toilet y en Nocarina y Mayor hay... no, Nocarina y... ¡Ah! ¡Rodilla! Puedo agarrar la ardilla, ¿dónde está? Bueno, desapareció la ardilla Ah, que en Nocarina y en... Ah, en Toilet se visita este lugar, me hubiera gustado ver más Bueno, juegues el antiguo templo del tiempo y este... te acuerdas antes No Despacito Ok, el arco no tiene rango ¡Aaah! Tienen tiempo para encontrarle No sé, yo soy un tipo que pelea de cerca Espérame, déjame aquí para otra cosa Un poco slow Oh! Ok Oh, 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 ya Ahí tiene una escuda, una escuda Traveller Summer Y Boku Shield, bien Bien, ya tengo una escuda Ok Vamos a recuperar las vidas, este lo recupera justo la que ocupamos Yay, ¿qué es esta? Ah, ese es el lugar que tengo que ir, yay Yay, sin querer Pon el iPad en el prestal La torre siguen activada, cuidado con las rocas Adi ya Todas se están activando Sí, lo Ok Y esto para qué es La torre del Gran Planicie Este es lo que Lo que hizo ¿Qué? ¿Has sonido los cofres? Ahí está Yo tengo un mapa de esta región Puedo ir como mi Wii U batalla con esta cosa Recuerda Intenta recordar Está dormido por cien años La bestia Bueno, la bestia recupera su poder completo Este mundo Lleva a su final Y es aprecio 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 Y es que sea muy tarde Bien Bien Hició cumplida Y como bajo Por acá Tal vez ¿Qué hago? No sé qué hacer No creo que sobreviva la caída Cosa del iPad Dime qué hacer Pues a ver Ok Yo puedo bajar Hi Es el viejo Escucho una voz No Que la metí y gano Seguiré el castillo Sentía Sentía que irías Eso De ir Ok Estás rodeado De Varias De cosas Si te vas a saltar Pues no vas a sobrevivir Que la metí y gano Yo quiero ver Si te voy a hacer Una vez que el tiene Para regla Ok, que tengo que hacer, sígueme, para donde, o goblins, sígueme, para donde, o goblins, la estructura hacia allá, porque brilla con una luz extraña, empezó a brillar cuando salieron las torres, ya volví allá, porque tengo que conseguir el tesoro de esa cosa y me va a dar el parque de ellas. Ok, primero voy a atacar aquí. Y los enemigos también pueden agarrar cosas. Ketchup. Yey. Están cosas que tiraron. Parecieron mis cosas, se rompen muy rápido y ocupo reemplazarlas. Y no hay nada ahí. Y no hay nada ahí. Y no hay nada ahí. Ok, otro espado. Al menos esto es un arma fuerte. ¿Ven aquí? Ok, estos que sirven para pasar tiempo. ¿Cómo llevo para allá? Nadando. Pues parece que se puede. Bueno, puedo dar toda la vuelta. Uy. Yey. Casi en stamina. Tengo que cuidar más mi stamina. Tengo que cuidar más mi stamina. ¿Qué hay? En cofre. ¿Cómo me sumerjo? No voy a que ocupo las botas, no puedo echar el agua, no, no, he presionado todos los botones, para abajo, se vuelve, ¿Qué es esto? Ya, no hago Es una prueba Una crisis traía ¿Qué debo hacer? ¿Puedo conseguir? No, ya, no A ver No ¿Qué está pasando? Agnesis Ahora objetos metálicos Ok Este ron Y una ron A ver Ok ¿Qué es esto? ¡Qué grosero! Ok, lo voy a destruir Enciende Spring Y enciende Skrull Y nada más por aquí Esto va fácil Es esta Examinar Ok, soy un héroe Él es el que creó esta prueba Es un nuevo héroe Venció por la... Ya sea Hylia Quiere vencer a Camandor Con tu llegada Mi... Misión ha sido completa No hubiera ya sea Hylia Todavía está Está hasta... Barba Spirit Ok, tengo uno y para qué me sirve que las 10 se te sonrían y se va eh, señor viejo ¿cómo sabes que me hace hilo, Ruy? claro y vidente eh, jo están explicando cosas de los chicas así que es una tecnología antes había muchos en el mundo no, 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 no no, no, no la tapa ok, el simbolo azul de donde desperte otro del la prueba esta y otro de la torre que tiene aquí me puedo transportar eso lo ves con el iPad A ver Deja que consigo este Number Ok, entonces abro el mapa con ¿Cuál abrí el mapa? ¿Cuál abrí el mapa? Ok, si me voy a todo transportar ¡Magia Chican! ¡Ay, sí! Mi hijo también está aquí ¿Sí? ¿Por qué? Ok Entonces... distinta entonces si presiono la planca derecha puedo ver lejos pide una piedra si empezamos pero bueno chicos vamos a acabar el video aquí espero les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima bye y ¡Suscríbete!